El estadounidense Sean Witte, que ya había conseguido el oro en los Juegos de Turín 2006, Italia, y Vancouver 2010, Canadá, agrandó su leyenda al ganar este miércoles, en el Phoenix Park, en la prueba de el Fipe de Snowboard de los Juegos Olímpicos de Invierno de Pyeongchang, en Corea del Sur, donde se proclamó campeón olímpico por tercera vez. Witte, nacido hace 31 años en San Diego, California, llegó a Corea del Sur para confirmar que lo de Sochi, Rusia, donde algún desconsiderado entendió que su cuarto puesto había sido una debacle, fue un mero accidente y que es el más grande de todos los tiempos en su disciplina. Hace apenas un mes, el Tomate Volador, como se dio a conocer al gran público hace 12 años, en los Juegos de Turín, Italia, donde capturó su primer oro con una enorme melena pelirroja, había firmado un ejercicio perfecto, en la prueba del Grand Prix de Snowmass, Estados Unidos. Allí volvió a conseguir los 100 puntos que había firmado hace 6 años en los X Games de Aspen, asimismo en Colorado, donde, desde 2003, ha ganado 13 veces. Y el martes ya había dado un golpe psicológico, al ganar la calificación con una puntuación de 98-50, que superó en tres cuartos de puntos la marca con la que este miércoles capturó en Phoenix Park su histórico tercer oro olímpico. Un día después de la exhibición de su joven compatriota Chloé Kim, de 17 años, en una prueba en la que la española Keralt Castellet fue séptima, Witte demostró que sigue siendo el rey.